Buenas señores, comenzamos la ronda A ver qué es A ver si los hielos se van tan chiquitos A ver si los hielos se van tan chiquitos A ver si los hielos se van tan chiquitos ¿Qué le estará pasando el pobre Miguel? No hace mucho tiempo que no sale ¡4 de abril! Venga, vamos a acatar eso ¡Vamos! 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 Hace mucho tiempo que no sale ¡Vamos! 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 Mira cómo está el valle del Bugo, que es verdecino. ¡Panejo! ¡Yuu! ¿Por dónde se ve Mariano? ¿A qué ya no? ¿A qué ya no está Mariano? Pues yo creo que es solo... ¿Con un punto de lo que diga? Sí, porque... ...todamos de camino. Veraderamente. Veraderamente.